Remar Perú, ángeles de la noche y ángeles de día. Los voluntarios de la ONG Remar en Perú llevan a cabo cada semana el programa de ángeles de la noche por las calles del centro de Lima. Durante los últimos días han hecho este programa también durante el día, siendo ángeles de día, llevando diversos alimentos como frutas, bebidas y zumos de naranja a personas necesitadas y que se encuentran viviendo en las calles. Por este medio damos un agradecimiento especial al Banco de Alimentos, ya que a través de supermercados peruanos y otras empresas han brindado donaciones para alcanzar a más personas que necesitan ayuda y que no cuentan con recursos para su alimentación. También en las noches se desplaza el equipo de voluntarios de Remar hasta las zonas más pobres y vulnerables de la ciudad, en las noches frías de esta época del año, donde ya sobrepasan las 120 raciones de alimentos, como sopa y bebidas calientes, que se reparten a hombres, mujeres, niños y ancianos que viven en las calles. Remar Perú, trabajando cada día, no nos cansamos de hacer el bien. No niegues el bien a quien se debe, cuando está en tu mano el hacerlo. Proverbios 3.27